Amor, que si me quieras, me encontraré, me acordaré, que si me quieras, me olvidaré, no sé, aunque me pruebas. Me olvidaré, me olvidaré, aunque me pruebas, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo sufrir, un día a la soledad, un día a la llorar. Me olvidaré, aunque me pruebas, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Amor, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Amor, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Amor, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Amor, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Amor, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír, que en tu corazón me hizo reír. Gracias.